Hoy vamos a beber, se forma el rumbo, que venga todo el mundo, el party en el malecó. Se prendió la habana, la rumba es hasta mañana, o hasta que nos den la gana, aquí no vamos a parar. Métale DJ, suéltate un dembow, me gustan las cubanas porque tienen flow, mueve tu eso mami, baila reggaetón, todo el mundo vacilando y bebiendo rock. Otra vez, que te dejo con la mano a la aire, otra vez, pa' que te lo goces y lo baile, otra vez, pa' que te acuerdes de mí, porque este party va a seguir. ¡Vamos! Ah, 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 hasta que se seque el malecó. Ah, 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 hasta que se seque el malecó. ¡Vamos! Ah, 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 hasta que se seque el malecó. Ah, 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 hasta que se seque el malecó. Ah, 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 ah.